Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior y en las selvas de nuestro país. El homenaje musical hoy es para Johnny Albino y su trío San Juan. Porque Johnny Albino murió el sábado en la madrugada. Había nacido en Yauco, Puerto Rico. Murió en Nueva York. Albino fue primera voz de los Panchos durante diez años. Del 58 al 68. Pero aquí marcó un estilo con boleros como este. Lo ves. Gabriel, ¿está nuestro contratista? Claro que sí, doctor José Obdulio Solarte. Están como aplanchados los contratistas. Sí, últimamente. ¿Por qué están bajo la lupa los contratistas y sobre todo sus primos los Solarte? Pote, ¿me cuentas qué le diste de regalo a mamá? Yo no le di nada porque mamá es tacaña. Claro, sí. A ver. ¿Qué hubo, doctor Solarte Nule? Mi querido indiazo, mi doc, reina y demás indiazos. Como ustedes se pusieron de comunicativos hace un mes. ¿Comunicativos? Sí, Yolanda. Bastante comunicativos por no decirle viejo lenguizuelto. Viejo chismoso. Ahora la superintendencia de sociedades les ha puesto la lupa a esos prohombres de la ingeniería. Ah, prohombres. Prohombres, mi querido doc. Y grandes empresarios míos, los Solarte. Ah, ¿también cayeron los Solarte? Los quieren hacer caer, mi doc. Resulta que con su crecimiento ya son un grupo empresarial. Y ojalá no les pase lo de los nules. Sí. Y si les pasa que alcancen a salir corriendo a tiempo. García Sábali, ¿por qué los pusieron bajo la lupa? Porque han crecido tanto que ya pueden ser un grupo empresarial. Y existen unas normas precisas en la Constitución colombiana para los grupos empresariales que son distintos a empresas independientes. Entonces, las supersociedades hace rato andan detrás de ellos diciéndoles que se tienen que volver un grupo empresarial. Y seguramente ellos están demostrando que no lo son. García Sábali, tienen contratos con el Estado por 5.9 billones de pesos. Tienen 4.000 trabajadores para responder por esos contratos. Y la idea es que si alguna de sus empresas tiene problemas financieros, todas las empresas como grupo puedan responder por todas las obligaciones que tienen con el Estado. Y tienen pendiente también el asunto de la Ruta del Sol, que por fallas geológicas necesita cambios en su trazado. El INCO será quien decida cómo son esos cambios y qué consecuencias tienen para el contrato. Toda esa gente es del INCO. ¿Cómo? Hay mucha gente del INCO investigando. Claro. Pero es que 5 billones es una plata seria. Una plata seria. 4.000 empleados es mucho más serio el asunto. Por lo menos, doctor Peláez, estos no son tan aparecidos como los nules, que en 5 o 6 años se volvieron el gran grupo y los grandes cacaos que resultaron ser de papel. Estos tienen contratos con el Estado desde 1967. ¿Resultaron ser de papel quién, Pascualita? Pues las empresas de los nules, con contabilidad de cuadernos. ¿Qué le regaló a mamá? ¿Qué le regaló a mamá? Vea, tiene humor de... Vea, si le queda humor de contratista. Sí, eso. Pero mucho mejor, mi doc. Sí. Llegó un tipo a un manicomio, ¿no? Dijo, háganme un favor. Aquí hay música de cuerda. Dijo, no, solamente música de loca. Esto va a estar grave hoy. No, esto sí va a estar grave. Hola. Saludos a la mami, Gabriela. Gracias. Gracias. Vea, pongámosle humor a la vida. Sí, arriba, rating. A ver cómo va a ser esta semana. El lunes es el reflejo de lo que va a pasar en la semana. Vamos a ver. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, Javier. Prácticamente está en un examen. Previo A. Sí, prácticamente. Y eso es muy verdad que uno pasa así presionado, pero bueno, no importa. Bueno, a ver, señor. Vamos con todas. Uno bajo estrés, no. Sí, eso. Ay, don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Osquitar. ¿Cómo estás, don Oscar? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, la mami. Bien, muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para todas las mamás, de verdad. Mi mamá, Luisa Marina Gutiérrez. Luisa Marina. Bueno, mire, señor, estoy cronometrando el tiempo. Ya, ya, pero que estaba saludando a mi mamá. Creo que la va a poder saludar más seguido desde la casa. Acá también van a poner camarita. Sí, sí. Ay, hijo de mí. Bueno, a ver, señor. A verlo en pantaloneta haciendo programa. No, pero no se preocupe. Eso aquí se demora al rato. Ah, bueno. Arriba, rating. Qué energía. Qué entusiasmo. Ahora sí prácticamente se ha acabado la semana. Y el campeonato. Pero si es lunes. Y el campeonato, sí. Para todos nosotros. Pero si es lunes, ¿cómo va a caer la semana? Sí, pero es que ya el lunes, o sea, prácticamente el lunes, lunes, ya no he cuenta porque ya son las cuatro y media. Sí. Entonces ya el lunes ya pasó. Ya mañana martes, martes ya volando, miércoles de parte de la semana en dos. El miércoles estamos en Neiva acompañando al equipo. Porque uno tiene que ir profesional. Ah. Bueno. ¿Cómo le parece que estaba un niño? Con vergüenza. Estaba un niño llorando en la puerta de una iglesia. Pero era un poquito más grande, era un poquito más grande el niño. Bueno, señor. Pedro. A ver. Entonces, apenas iba a empezar la misa, pues, y está el niño ahí llorando. Y entonces se le acerca un tipo. Ya veis, niño, ¿por qué está llorando? Dice, ¿qué es que perdí cinco mil pesos? Pero no llore más, vea, yo se los doy. A la salida de misa, vuelve el tipo y se encuentra con el niño llorando. ¿Y usted por qué sigue llorando? Es que si no hubiera votado esos cinco mil, ya tendría diez mil. Don Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Gabrieto, cuéntame la saluda. Rizalóca ya utilizó el tiempo, o sea, que no hay tiempo para el saludo. También un cordial saludo. En el programa, también a Alexita, en el programa, también un cordial saludo. Nuestra hermana, aquí en el programa. Mi hermano. Para Chalito, Morsito, mi grupo Revolcón, mejor grupo Sierra Camillas de la Radio Colombiana. Igualmente para Don Garricito. Buenas tardes, Don Garricito. Y para Pascualito. Ah, ¿cómo le juega de madres? Bien, su martelina de aquí, Bob. Igualmente para... Igualmente para Ardenjifo, Lolo y todos los queridos oyentes. Y para mi gran amigo Rizalóquita. Buenas tardes, Rizalóca. Don Pedro, ¿qué es lo que está pasando? A mí me manda también un cordial saludo en la radio. Y para Loquillo, y para Chaparrito, y para Vivianita. ¿Quién es Vivianita? Vivianita es como la asistente, la menor hecha al doctor Peláez. ¿Pedrito? Sí. Sí. Voy a decirle a Peláez que se le va a mi mamá. ¿A Peláez? A Peláez, en cambio, se le va a otro a Peláez. Bueno, le hice la saluda. Hice la... Ahora sí, comenzamos el humor cuando ustedes... No, ya. Llegaron dos chivos... Chivos así, chivos. Entonces, que decían, beee, beee. Y eran chivos bayunas, porque decían, beee, que hubo, beee. Llegaron a un almacén de artesanías. Sí, a la orden. Es que necesitamos dos chivas. Ya. Ay, bueno. Entonces, la señora llegó y les dijo, síganes. Y no fueron viernes, estaban desprogramados. Siguen en el ojo del huracán las EPS. Ahora, seguro, las de SaludCop. Gabriel. Señor. Está ahí, doña... ¿Cómo me escuchaste? Es bien, señor. Perfecto, porque el caso de Walid Maclet es el que hemos seguido todo el día. Exactamente, señor. Mira, hoy llegacionó a Venezuela, proveniente de ustedes, el Ocombia, el sujeto Walid Maclet. Y aquí respondicionará por narcotráfico y por otros delitos. Dicen que él tiene pruebas que promesionan a funcionarios del gobierno venezolano con el narcotráfico. Ahora, si nada, a ver qué pasación hay. Por eso ya no es problemación de los colombiches, gafos, coño madre. Ay, que le mandamos a Agilín. Ay, eso lo vamos a mandar. Pero ahí llegó. Ay, coño, lo mandamos. Allá llegó el tipo. Allá nos llegó, vale, gafos. Pascual, ya está por allá el hombre y dice que va a contar, eso es lo que no sé cómo, todos los vínculos de generalato venezolano con el narcotráfico. Él habla de aviones que salían desde Venezuela semanalmente patrocinados por militares venezolanos y habla de que él tuvo contacto permanente con el ejército de Venezuela para sus actividades de narcotráfico. Vamos a ver cómo le va, no creo que muy bien. El polo democrático sigue dando vueltas, Gabriel, y nada que define la terna para reemplazar a Samuel Moreno. A ver si Héctor Eli tiene alguna opinión, hombre. El parlamentario andino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ojalá no se caiga esta llamada. Hola. No, no, no. Doña Teresita y doctores reinita y queridos gurúes de la radio colombiana. A esta hora está reunido el polo. ¿Será que va a haber terna? ¿Usted qué opina de todo lo que ha pasado? Pues con la terna los izquierdosos del polo están más encartados que una gallina criando patos, doctor. No. Más encartados que caracol con risa loca. Ni entre ellos se entienden. Con decirles que se entenderían más Garde, Pascual, Risa Loca y Gabriel todos viviendo en un mismo aparte estudio y jugando a los espadachines. Claro que se lo desimagina. Claro que no es fácil de emplazar a Samuelito Moreno. No, no es fácil, ¿no? Doctor, ¿dónde vamos a encontrar un alcalde como él? No, nada, que no haga nada. El que viva cansado, nada. Difícil encontrar. ¿Usted sabe, Héctor Eli, si esa terna cuando la saque el polo hay que registrarla en alguna notaría? Lo cierto. Aló. En este momento todos nuestros circuitos están ocupados. Los servicios de Twitter están fuera de servicio. Estamos enviando un regalo a su señora Madrecita Pérez. Garde, pero verdad, no se pusieron de acuerdo. ¿Será que eso lo piensan? Es que o no hay candidato o saben que no hay el perfil del candidato. ¿Qué van a hacer? No. Mire que esta tarde se supo que el secretario de Salud, Héctor Zambrano... Ah, también figura. ...dijo que varios dirigentes del polo lo han estado llamando para que él acepte. Eso es una forma muy elegante de autoproclavarse. Un grupo de amigos me ha solicitado que yo sea candidato. Y él va a hacer el esfuerzo. Eso es una fórmula que han empleado en todos los pueblos toda la vida. Sí. Y resulta que lo único que tiene ganas es él. Doctor Peláez, si hoy dijo Clara López que ella no estará en la terna, para muchos era una candidata obligada por ser presidenta del polo y por haber sido secretaria de gobierno de Samuel Moreno. Hoy dice que no está en la terna y en una entrevista le pone algunos peros a la alcaldía de Samuel Moreno. Dice que desde el polo en un principio hubo crítica porque se decía que el polo no estaba gobernando y porque Samuel Moreno iba en dirección distinta en algunos temas, sobre todo la venta de ETV a lo que pensaban las directivas y las bases del partido. Perdón, de las casas. Señor. ¿Alcanzamos? Sí. Arriba, rey, tín. Rápido. 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 Arriba, rey, tín. Puede. ¿Qué decía que tú siempre? Eso así. Rápido. ¿Cómo le parece que llamaba un tipo a la casa? María, hágame el favor, destienda mi cama para que mi señora cree que ya llegué. Sí, señor, méntico, termino de extenderla de ella. Ay, mire, señor, a ver. Está bueno, está bueno. Doctor, nos piden saludar al municipio de Repelón. El municipio de Repelón, doña Mónica Vargas, un cordial saludo. Se llama Repelón. La gente dice que come. Repelan. Ahora sí, el chiste. Ya fue la feria del libro. Y Risa Locas de Repelón. No he ido, pero tengo que ir a ver los lanzamientos de García Sábal y de Roy Barreras. Imagínate que llega el dueño de la empresa, o sea, el director del programa, llega y le dice, joven, joven, ¿qué haces llegando tarde? Y le pusieron una canción que decía, llegaste tarde. Rejijo. Llegaste tarde, rejijo. Bueno, señor. Sí, doctor, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo estaba... Prácticamente, pues, yo estaba estudiando. Ah, tan... Le dije, tan... Sí, 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 tan ingenuón. Yo en mis épocas también estudié y nunca llegué tarde. Dijeron, sí, pero es que yo estudio a distancia. Venga, invitemos más bien a don Gabriel Muñoz López. Estamos recordando hoy esta primera voz de Johnny Albino, fallecido el fin de semana en Nueva York. Albino se integró al trío de Los Panchos reemplazando a un vocalista llamado Julito Rodríguez. Su primera aparición como primera voz en un concierto ocurrió en Buenos Aires. Albino apareció en programas de televisión difundidos a nivel nacional en Estados Unidos, como el de Johnny Carson, Ed Sullivan, trabajó con estrellas como Sinatra, Sammy Davis, Nat King Cole, la orquesta de Javier Jugat, entre otros. Con graves desavenencias con Los Panchos, demandas legales de ambas partes, Albino volvió a grabar con otros tríos, pero indudablemente el trío San Juan y los momentos que pasó con Los Panchos, los estelares de la vida de Johnny Albino. Hay una cosa curiosísima. ¿Qué hace el ministro Gabriel de la Defensa en París hablando de terrorismo? Y además está con Vargas Llerado. Doctor Rivera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, reciben un cordialísimo saludo en nombre del majestático ejército colombiano encarnado en mí, por supuesto. Y en París, ¿qué está haciendo exactamente? Exactamente, Gabriel, estamos, o mejor, estoy dando unas conferencias sobre el terrorismo y ayudarles con mi logista para que no les tumen esa torre tan bella de acá como me las vuelan en Barranca. ¿Mi logista de la Vargas Lleras? Puede ser, Hernán, ¿cómo estás? Y los del G8 están impresionados conmigo. ¿Ah, sí? Con mi astucia, con mi don aire, mi gracia, mi don de gentes. Y me mandaron con Ritalina. ¿Con quién? Digo, con Vargas Lleras, el que usted estaba mencionando hace poco, que agranda siempre lo que digo y minimiza lo que hago. ¡Habemos patria, Pilún! ¿Habemos patria, Pilún? Juntos, hacemos patria, Hernán. Pero raro, García Sábal, que los hayan mandado los dos. Ah, no, es que, como usted sabe, que en un hogar, cuando existen un par de muchachitos terribles, entonces... ¿Uno cuida al otro? No, se van los dos y los dos se cuidan, cuidado, y el uno zapea al otro. Estos son perfectos, la pareja perfecta. Gabriel Llegoña, salud. Sí, salud. Habló de Ernesto Samper en su columna, doña Salud. Pues sí, ha hablado. Sí, sí, pero tranquila. Le voy a decir que he dicho, porque no me da miedo, oiga usted. Yo me despaché, señor Pelás y oyentes. No, no, señora, escúseme. Yo esa columna de ayer me pareció zapoteada, yo no la entendí. Oiga usted, pues yo le estoy pidiendo que la entienda. Ya, señor. Que es que no es para que la entiendan. Le voy a decir, porque como no entiendes, la voy a resumir en dos palabras. Impresionante. Me despaché contra el expresidente Samper porque se le olvida que su gobierno fue nefasto para el país. Y ahora se le da de muy catedrático, oiga usted, con sus charlas, a la que llama Café País. Así la llama. Asegureo. Porque no me da miedo decirlo. Los atracadores de cuello blanco parecen brotar de la tierra y ahora es que es imposible erradicarlos porque no hay voluntad para acabarlos. Les gusta que estén ahí y los quieren dejar. Añadí que hay personajes que fueron semillas de corrupción y que ahora se les disparó la moralina. Dictan cátedra de moralina. Todos hablan de moral. Oiga usted, pues ya me fastidió, señor Samper. ¿Le hacemos un monumento? ¿Qué quiere creer que usted, señor García Zabal? ¿O lo identificamos como Juan Pablo II? Que se quede callado y que deje de hastear. Y el señor García Zabal, que no diga nada, porque si no también empiezo a hablar de él. Pero que hagan algo. Tranquila. Me dio, habló de todo. Eran como tres columnas en una. Sí, pero a todos les dio por hablar, ¿verdad? Eso tiene razón, Salud. Todos hablan, ¿no? Unos escriben en el Twitter, el otro habla. Entonces era solamente el primer párrafo. Lo que pasa, doctor Pérez, es que esa columna de ayer, como dice Pascual, eran tres columnas en una. Bueno, pero no le gusta. Tiene razón. Bueno, eso. Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo? Hombre, muy buenas tardes. A ver, señor. Vengo con indicadores de carros. ¿De carros? Carros, sí, carros. Ron, 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 sí, carros, 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 carros. ¿Cómo les parece que un equipo de investigadores de la Universidad de Ohio descubrieron la forma de convertir la orina en hidrógeno? Hombre. Sí, Hernán, sí, sí, Gabriel, para que actúe como combustible de los automóviles. Como quien dice Hernán y Gabriel, los nuevos carros van a quedar de propulsión a chorro. Eso sí. Con el escaracol, con el pipi, él corre camino. ¿Usted puede imaginar un carro con una vacinilla permanente? El viernes nos dijo que con whisky y ahora que con whisky. Ese es otro, es otro. Hernán, un trino que va a despertar a ampolla. ¿Cuál? Francisco Santos. ¿Dice qué? Está en Manizales. Dice, Plaza de Bolívar de Manizales. Bella Catedral. Yo le pondría una bomba al Bolívar Cóndor de Arenas Betán. No, hombre. No le gusta. No. Yo le pondría una bomba al Bolívar Cóndor de Arenas. Y envía a través de Twitter una foto del Bolívar Cóndor de la Plaza de Bolívar de Manizales. ¿Y qué tiene el Bolívar Cóndor? Que no le gustó. Que no le gustó. Que le pondría una bomba. Esa es la característica del colombiano. La solución tiene que ser destrucción. En ningún momento puede haber diálogo, ni puede haber... No le gustó. Muy pulido, muy pulido, Pachito. Muy pulido. Sí, no mandaría tumba. No mandaría tumba por allá. Bomba. No mandaría tumba. Vea, hombre, hablando de Colombia y de música. Vámonos con música colombiana, ¿le parece? Amigos, les saluda Gabriel Muñoz Loape. Para invitaros a escuchar este y todos los lunes. Así que anda Colombia una cita con la remembranza. Una a dos de la madrugada, precioso horario. Pero tengo programa. ¡Tocayito! ¡Tocayito, feliz tarde! Ya viene la rifa del termo, tocayo. ¡Qué bueno, tocayo! Si llego a diez seguidores en Twitter, voy a rifar el termo. Sí, va a rifar el termo. Sí, doctor. Y este año viene con linterna incorporada. ¡Qué bueno! Porque el termo no viene solo. Esa es la clave de este mes. El termo no viene solo. El termo no viene solo. Si lo llaman a su casa a las tres de la mañana, se diga, el termo no viene solo. El termo no viene solo. Y pueden llamar al celular de don Gabriel, que lo voy a dar. No, no, cuidado. No, a ver, señora. Con el Twitter y todo. Sí, con el Twitter y todo. Estaba aquí viendo en mi Facebook las fotos que nos tomamos con unos reguetoneros. Ay, con Dragón y Caballero. Sí, pero caballerísimo. Y estuvimos con Plan B en Ibagué y con los directores de programa. Tu callito no lo vi por ahí. Don Gabriel Muñoz, ¿vale? Todos estos grupos de reguetón. Yo me conozco Plan B, conozco uno que se llama Gigi Drama. Ese que dice, me gusta ver, me gusta ver agua. Sí, bueno. Quieren ver gas. Quieren ver gas. Sí, eso es increíble, pero se oye en la radio. Hace pocas horas murió ese gran compositor, cantante, amigo puertorriqueño, Johnny Albino. Sí, señor. Bolerista. Cantaba con su trío San Juan, doctor. Lo fundaron para hacerle competencia a los Panchos y a los Tres Haces. Al trío San Juan lo presenté no hace mucho tiempo, en 1952, en emisoras Nuevo Mundo. Sí. Uno de sus éxitos era el bolero Cosas Como Tú. Es cierto. Diez cosas, don Gabriel, no mojas. Compuesto por el bogotano Ernesto Hoffman Lébano. Así es. Johnny Albino, doctor, cantó por primera vez y fue la primera voz de los Panchos durante un par de años. No, diez años, exactamente. Hicieron correría. No cacofonía. No. Una pregunta a don Gabrielito. A ver, a tocarito. ¿Qué es la vida de Charlie San? Charlie San. Nada, sigue en Girardot con su discoteca y sus presentaciones. Y su hermana Carmen Sá. ¡Ah, qué tirazo! Y una preguntita final, reinita, como para él. No, Gabriel. ¿Qué es la vida de Risa Loca? ¿Y él sigue en caracol? Sí, sí. No, por mucho tiempo, Risa Loca. ¡Mándame un saludo! No, pero se puso a saludar a toda la familia. Bien, amigos, con esta música nos despedimos. Para terminar la música de Colombia, así le canta a don Jaime Bailey a don Gabriel de las Casas. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. No, tocallito, no. No, es que estoy. No. Pero él se lo prohibido. Recuerden, una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa y soy director. Pareciera, siguiendo con la música, que en el polo democrático están encartados con la terna para buscar el reemplazante de Samuel Moreno. Dicen que esta tarde ya hay diez candidatos, una especie de pre-inscripción, y de esos diez van a esculcar cuáles tres pueden ser. Lo cierto es que están encartados. Don Chabas, por favor. Doctor Peláez, el volante brasileño Pablo Enrique Ganso del Santos se lesionó. Estará seis semanas por fuera de competencia y no viajó a Colombia para el partido del día miércoles ante el Once Caldas por la Copa Santander Libertadores. Hola, Ché, ministro. Hola, nena, ¿cómo vas? Bien, dada. Alejandro Falla cayó ante el brasileño Rogeiro Dutra Silva, 6-4, 3-6, 7-5, en la primera ronda del abierto de Bordeaux en Francia. Y el que quedó eliminado también fue Santiago Giraldo en el Master 1000 de tenis de Roma. Cayó ante el número uno del mundo, el norteamericano Marty Fish, 4-6, 6-2 y 6-1. Hablando de deportes, Gabriel. Ahí está Magneli, porque no sabemos qué le pasó al Nacional. Cayó 5-0 con el Tolima, Magneli. Qué desondada se pegó, hombre. Magneli, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Va? Buenas tardes. ¿Qué le pasó, hombre? Compa, no, todo se dio. ¿Cómo así? Se dio la defensa, se dio el mediocampo, y se dieron los tres puntos. El árbitro nos anticipó el Día de la Madre, nosotros dimos los regalos y él nos regaló las trajetas, y yo corría y nada, y subía y bajaba y nada, ponía centro y nada, balones y nada, cobraba y nada, cabeceaba y nada, y nada, y nada. ¿Será que me voy a nadar toda la tarde o qué? Yo qué sé. Hombre, lo mío es el fútbol, playa. Sí. Ay, ya me cansé. Bueno, mañana. Nacional, a propósito, va a jugar contra el Quindío el miércoles en el estadio de Itaíres a las tres de la tarde. En Itagüí. Sí, señor. Yuyu. ¿Yuyu qué? Es que eche manos a los hermanos. Junior contra el Chico a las ocho. Bueno, sí. Esperamos mucha asistencia. Oye, 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 si te da cuenta el tonito, hermano. Está eliminado. ¿Otro que quedó eliminado? No, hay correos de gente de prensa de Santa Fe diciendo que todavía se puede. Gerardo Bedoya, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, un saludo para ti, para toda la oficina. Pues, a ver, Gabriel, yo creo que eso es lo bonito del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, es que, doctor Pela, descontratan a un matemático y no le salen las cuentas. Y trajeron a Natsuro Boyacá y perdimos la batalla. Ah, ya. Pero yo estuve luchando día a día, dándoles a todos los jugadores una felicidad muy grande. ¿Cuál? Que era verme jugar. Claro, así pues los árbitros me expulsaran injustamente porque es que, yo creo que es que ya me la tienen montada. Yo creo que también. Pero bueno, ya me llamaron de España, doctor Pela. ¿Ah, sí? Sí, creo que voy a jugar con el Levante. Ah, sí. Hombre, el Pecoso, el Quindío, hubo un partidazo con el Pereira. Pecoso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor Gabrielito, reinita y todos los oyentes, un cordial saludo. No, yo estoy más feliz que un babo entre en, doctor. No, y eso que nos tenían asustados, el Totoro, doctor. El Totoro Grisano. No, pero uno le ve la cara y se asusta, doctor, y con esa cosa que se pone ahora en la cabeza. El niño Kevin con 16 añitos casi que le da un espasmo, doctor. Sí. No, es que eso es lo feo del fútbol. Es la única vez que no nos expulsa el árbitro. El árbitro no nos expulsa a nadie. ¿Por qué? Porque es que los árbitros son prepagados, doctor. Pero todos se me querían salir. Doctor, me pagaron con un cheque estilo gimnasio. ¿Ah, sí? Sí, doctor, me tiene corriendo, brincando de arriba para abajo y nada. Yo estoy que arranco a trotar, pero dándole la vuelta a Coldeportes, doctor. Sí. Mi padre trabajó con 40 años en los parroquedores. Mucho tiempo, sí. Y de los cheques nunca le metieron unos 5, doctor. Seguimos buscando, Gabriel, noticias positivas. Parece que hay una llamada. ¿Aló? 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 No, no hay llamada. ¿El colombiano, hombre, dónde está? ¿Aló? Hay humor. Sí, ahora sí. ¿Aló? 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 ¿Aló, buenas tardes? ¿Cómo le va? Sí. Les habla un colombiano de las buenas noticias. ¿En serio? Porque somos el mejor país del mundo. Hoy celebro que Colombia prácticamente tiene el mejor fútbol del planeta. Bueno. ¿O no vieron que ayer nuestro compatriota Mario Alberto Yepes se coronó campeón por anticipado con el Milán en Italia? Sí, sí, sí. Qué felicidad, hermano. Sí. Ese equipo es Yepes y 10 de relleno. 11 con el técniquito ese. Ah, sí. Y el subcampeón que será el Inter no es nada sin el colombiano Iván Ramiro Córdoba. Ah. O es que estoy exagerando, Pascual. Pero es que esos fueron suplentes. Fueron suplentes ilustres, digamos, de los equipos. Pascual, jugaron tres o cuatro partidos y de resto banco completo. Pero es por la actitud. La actitud. Es por la actitud que esos equipos están en las finales. No te lo hagas la noticia. Pascual, te admiro mucho. Pero ya están, además están en la edad de banco ya, ya están, es como para dirigir más que para otra cosa. Muchachos, tú eres algo así como un ícono del periodismo deportivo a nivel latinoamericano. Eres algo así como Andrés Maroco. Sí. Y Gabriel también es grande, muchacho, mi muchacho. Gabriel, vas a llegar a ser como el lalo de la luciérnaca. Sí, César, sí, César. Ay, los admiro mucho. Bueno, lo cierto es que Jefe sí hace parte del equipo campeón. Haya jugado poco o mucho, pero hace parte del equipo campeón. Óyame, Gargazábal. Volviendo a la historia, hombre. El mundo del castillo, ¿cuándo va a hablar? Ah, no. Yo creo que está ya, ¿o no? Pues él dirá que mientras más calle, menos tendrá que explicar. Ah, menos tendrá que explicar. Lo que pasa es que hasta ahora, todo lo que ha surgido alrededor de él, lo deja a mitad de camino. El fallo del procurador contra Bernardo Moreno, ahí está. Ahí se puede sacar. Pero hay una buena noticia. Los artículos de Norbey Quevedo, ahí está. Mire, hay una buena noticia hoy, hombre. Asumió en una sur doña María Ema Mejía, colombiana ella, que dice que no le va a meter política a ese cuento. Gabriel, ¿la tenemos en la línea? Sí, doctora María Ema, en segunditos. ¿Por qué es tan lenta, doña María Ema? Y dijo que en el año 2022 Latinoamérica va a ser otra, doctor. ¿Dijo? Sí. Seguramente la van a pasar para África. Sí, pero en el 2022. Sí, imagínate, Gardis. Bueno, doña María Ema. Me complace muchísimo, saludar. La verdad es que, qué impresión, que más que nunca estaba pendiente en su llamada. Es una cosa maravillosa. Hoy asumí la Secretaría General de UNASUR y la verdad es que quería entender que con la UNASUR, pues, qué cosa. No pretendemos hacerle el cajón a la OEA. Ah, no pretende. No, ni más. ¿Qué buscan? Bueno, mira, es mejorar las relaciones entre los países de la región y lo mejor, pues, pretendo volver, bueno, tener una quincena, eso sí es importante y maravilloso, fija. Pero la verdad es que lo importante es las relaciones de los países. Y la verdad es que, no sé, de pronto me meto al fondo de empleados de UNASUR. ¿Será que hay fondo de empleados? Sí, debe haber. Qué cosa maravillosa. Sí. De las casas, ¿y quién la reemplazó en la fundación de Shakira? No, sabe que no han dicho nada sobre eso. ¿No han definido? A mí no. Quedamos, pues, sin no. Un añito va a estar apenas en UNASUR. Sí. Porque se turnan la presidencia, que son dos años, se turnan con Venezuela, entonces estará un año más. De pronto no tiene que abandonarlo de Shakira. Puede que no. En un año vuelve. Sí. Gabriel. Señor. Un oyente me escribió y me dice, oiga, el único senador que ustedes tienen es Roy Barreras. Yo le contesté, no, oye, a veces llamamos a Benedetti, a veces llamamos a Cristo, ¿no es cierto? Sí, yo también. ¿A quién más llamamos? Dentro. Pues, si quiere llamamos a Roy Barreras. Este Roy no hace mucho, pero suena mucho. Oiga, ahí es, Roy, ¿cómo le va? Eh, Néstor, me placer saludarte. La gente se queja de que usted aparece mucho aquí en la luciérmica. Sí, sí, vitrineros. Parece que pagaban. Y es más, yo estoy hablando con la directora del programa, ¿cómo se llama? Vivianita. Sí. Para ver que posiblemente estar todos los días en el programa, no sé. Ella me dice que quienes deciden, me dicen Viviana y Saloc. Sí, sí. Pero yo sé que pronto estaré en ese programa todos los días. Bueno, los congresistas de la U, ¿a quién le van a hacer caso? Por ahora, déjame decirte, Néstor, que estoy aquí en la fuente. La señora de la zapatería me sacó casi a taconazo. No, es que hoy no está en la promoción de Hora 20. No, ¿cómo así? Uy, hoy debería estar, porque hoy está Armando Benedetti, el torpe la vez. Ah, bien. Hoy viene Benedetti. Viene Felipe Zuleta. ¡No, rechimbo! Ese es el más chimbo de todos. Claudia López. ¡No, rechimbo también! Y José Félix Laforí, de Fedegán. ¡No, re contra que rechimbo! Bueno, pero usted no está. ¡No, sí, Benedetti! Y ahora sí, ¿a quién le creen en el partido de la U, a Uribe o a Santos? A ver, hasta mejor no están ahí hoy, Néstor, porque no me dejarían hablar. Bueno, ahora sí, respecto a tu pregunta, ¿a quién le creo, a Uribe o a Santos? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo responderte? Vaya, vaya, vaya. A ver. Como mi presidente Uribe quiere seguir mandando, nos convocó hoy para hablar de la ley de víctimas, que no es que le guste mucho. ¿Ah, no? No, 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 Néstor, ya estuvimos en el cespo. Y mañana nos reuniremos con mi presidente Santos. O sea, yo estoy con presidente por días. Ah, ya. O sea que en la U somos los long play, funcionamos por ambos lados. ¡Qué buena punta, hombre! ¿No se va a hacer y presuleta hoy? Sí. Roy. ¿Y Benedetti? No, re contra que rechimbo. No vea, Roy. Chimbo, Garrión. ¿Usted por qué no se mira al espejo y se da cuenta que usted es muy capaz? Yo soy capaz. Sí, usted no solamente tiene ese perfil de caimacán que le vemos todos los días. No, ¿de qué, de qué? De caimacán. De caimacán. Bueno. Entonces, usted ha presentado una tesis muy valiosa. Que el país debe ir pensando rápidamente en sacar una ley de victimarios. De victimarios, correcto. Si ya sacó la de víctimas, tiene que sacar ahora la ley de victimarios para poder arreglar el país. Yo creo que usted tiene razón. Bien. Muchas gracias por esas palabras. Te felicito por el premio Horroris Causa que te van a dar. De verdad que el país te necesita como doctor Garrión. Muy amable. También ha dicho Roy dentro del partido de la U que para solucionar los problemas toca ceder en algunas cosas. O sea que parece que dentro de la U, Roy es el que está dispuesto a aceptar que la ley tenga esa referencia al conflicto armado interno. Y Juan Lozano es el que quiere que esa referencia se cambie por lo menos y que no quede como está en la ley. Te felicito, Pascual. Eres un periodista muy centrado. Yo aquí, Roy. Yo aquí, Roy. ¿Quién nos entró, Garria Sábar? Quédese tranquilo que a esta hora le aportamos humor. ¡Humor! ¡Arriba, rating! ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Este es un chiste que manda Oscar David Ríos. Y dice... Que, ¿cómo le parece que una guayaba? No. Una guayaba que se fue a beber. Y al otro día amaneció con un guayabo. Bueno, no, no, no. Y ya. Nos ganó hoy. No hay más chistes. Bueno. Entonces invitamos ya a don Vicente Moros. Un pequeño homenaje hoy a Johnny Albino y su trío San Juan. Murió a los 94 años en Nueva York. Pero dejó muchísimos temas. Dicen que grabó más de 200 álbumes. Que fue un hombre importantísimo en la historia de los Panchos. Y ni hablar de su trío San Juan. Murió de infarto cardíaco en un hospital de Long Island. Su sepelio será mañana y sus cenizas, atendiendo su voluntad, serán arrojadas al mar frente a Puerto Rico. Cosas como tú, Johnny Albino. Gabriel, hay que buscar a doña Dilian Francisca porque ahora... Exponente de un proyecto de ley. Y además se devolvieron a esa pobre finca señora. No, es que su libro fue La Maldición de Gardiazabal. Eso con Dilian. Doña Dilian, ¿cómo le va? Directorísimo Hernán Peláez. Sí. Chismosísimo Gardiazabal. Cajonerísimo de las casas. Ronquísimo Pascual. Simpaticísima niña, vi. Ponente, ¿de qué proyecto es usted, doña Dilian? A mí me fascina ser ponente. Mira, estoy feliz. No me había puesto a hacer esa cosa desde hace rato y volví otra vez a recuperar mis banderas, vi. Sí, muchos decían que yo ya no estaba para esos trotes. Soy ponente de un proyecto que la ley permite a las familias pobres recibir una vivienda nueva. Con el mismo arriendo, mira, ellos podrán ir pagando la vivienda que puede terminar siendo de ellos. Ojalá. Como un licen que llaman, ve. Ah, sí. O sea, o fiducia mejor. Sí. ¿Qué tal que funcione y que una chucha mate un perro, ve? Pues vamos a ver si... ¿Viste que me volví a inundar ahora en el río Ojo Pescador, ve? Ay, no, es una mala bola. Pero es que en el valle sigue lloviendo, pues hacía cántaros. Terrible, mirá el río de la vieja y todos están que se desbordan, ve. ¿Cuántos ríos... El aguacero que cayó ayer al final de la tarde y al principio de la noche en Cali... El aguacatal, ¿no? Hizo crecer el río Aguacatal, pero los aguaceros inundaron la mayoría de las calles del norte y hubo corte de energía del norte. Pero el aguacatal queda en el sur. Queda en el oeste. Ah, bueno. Y en el norte se inundaron. Y en el norte se inundaron. Y en Bolívar, Valle, el río Pescador, que es donde tiene la finca Doña Dilian. También. El río Pescador con un aguacero que en la finca mía fue de 58 milímetros. No, sí, animal. De manera que se desbordó y anegó bastantes calles. Vea, ¿por qué no vende esa finca más bien? Prepárese el porqué. Y Dilian. Sí, Dilian también. Es que hay humor. Arriba, Reyty. Y del bueno, doctor Peláez. ¿De qué? 58 centímetros. Bueno, ¿del bueno qué? Humor del bueno, doctor Peláez. Oiga de esa joya. A ver. Arriba, Reyty. Ponga el punto, Risa Loquita. Esa loca. Bueno, señor. Es que ha pecado. No, hombre. No, pero. Bueno, todo es pelvo, a ver. Un saludo para un amigo que está cumpliendo años. ¿Quién es? Es Neider Negrete. Neider Morán. No, no, es Neider. No es Neider, es Neider. No, Neider no es. Bueno, mire. Pascual. Bueno, señor. Pedro. Qué reirán, hombre. Bueno, no. No puedo, Pedro. No, 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 no. Péreme, péreme, péreme. No, péreme. Péreme, sí, yo puedo. Bueno, a ver. No, Pedro. No es que viene, Pedro. Pedro, no deja. Pedro. Doctor Peláez que viene. No, Pedro. Pedro. Bueno, ¿qué hombre? Soy callado, García Sábarra. Pedro. ¿Cómo le parece que llega? ¿Llega quién? No, pero este vive mirando al espejo. No, no, ya. Señores. Espéreme, espéreme, espéreme. A ver, don Pedro, es el suyo. Espéreme, por favor. A ver, a ver el suyo. No, no, espéreme. Yo, yo, yo. Llega la esposa. Sí. Y llama. Y llama al marido. Ay, sí, se lo sabe. Bueno, ¿y entonces qué? Ay, el doctor Peláez no le da cuenta. Es sin cierre. No, no, espéreme, doctor Peláez, espéreme. Espéreme, espéreme. Pues el doctor Peláez y después dice que soy yo. Sí. A ver, don Pedro. Llega la esposa y llama al marido. Ay, amor. Amor, tengo problemas con el carro. A ver, ¿qué pasa? Es que creo que le entró agua al motor. ¿Y usted cómo sabe tanto de mecánica? Es que se me cayó en un lago. Uy, no. A ver, ¿qué es el hombre? Imagínese que iba un señor, este lo manda un señor Edwin Chamorro. Sí. Chamorro. Chamorro, el que hizo el gol. Sí. Chamorro. Imagínese que. Ay, no. Iba un señor. No, Pedro. Iba un señor manejando un camión. Sí. El camión. Iba lleno, lleno de vacas. Sí. Y entonces, en una frenada las vacas, se movieron todas así. ¿Cómo? Y las vacas, así va. Y las vacas, así van las vacas. ¿Qué decían las vacas? Las vacas decían. Y si está aburrido, que ahí está dormido. Bueno, y cuando frenó así, las vacas. Oiga, oiga, con cuidado, que no lleva personas. Estos mensajes. Vamos a Miami a ver si está nuestro informante del Bajo Mundo. ¿Usted no está aburrido? ¿Usted no está aburrido de ser del Bajo Mundo? ¿Ustedes qué? ¿Cómo por qué, hombre? No, pues. ¿Quiere ser del Alto Mundo? Sí. ¿Qué, me va a subir usted o qué? No, no, no. La niña no. ¿Cómo le va, hombre? Ya, pues, monofónico. No, hombre. Y las llaves. Me haga calentar llaves. No, ¿cómo le ocurre? ¿Ustedes qué, monográfico? Bien, aquí dándole. ¿Viento esos maletines? Viento. ¿Ahí te escucho? A ver. ¿Cómo hay que escucho? Bueno, sí. El cucho, el propio, la firma. ¿Dónde estuvo? El jefe, el number one, el cucho. Hombre, espere, que ¿sabe qué? Estuve en la marcha mundial por la marihuana. ¿Ah, sí? Sí, ¿sí? ¡Uy, qué su moño! Sí, ahí con... No, pues, ¿sabes qué? Como aburrido, porque el Will no vino. Ah, no estaba jugando. No, sí. Y el Pascual tampoco cayó. Yo sí fui, yo sí fui. Eh, pues, yo no te vi. Ah, había 4.000 personas. ¿Y había humo? Humo por todas partes. Una nube bajando por la carrera a la playa aquí en Medellín. Ah, no, pero es que nosotros no la... Yo la estaba haciendo la calma ya. Ah, sí. Ah, sí, allá se nota más. Sí. Oiga, no, no le va a ir, no. No os pases tan buenos de aquel mano, mi tres meses sentado. Pero bueno, en fin. Cucho, vea, 40 países se unieron para que legalicen la marihuana. ¿Se unieron? ¿40? Cizas. La chirusa distensiona, relaja. Y lo pone uno todo cariñosito. Y le da uno un humor. Sí. Cizas. Ah, este chiste, pues, que me he contado para que... A ver. A ver si le da humor o no. A que... No, eso es para que tire en caja. Por eso. Yo era, pues, allá el Pascual, ahí, todo. Cardiazal y todo. Vamos, le parece que, ¿sabe qué? Estaban en una universidad, en un examen. Sí. Y entonces dice la profesora, la teacher, pues, dice, es que bueno, jóvenes, sin soplar en el parcial y todos apagados en el porro. ¡Ahí fue la risa! ¡Ahí fue la risa! ¡Ahí fue bueno! ¡Ahí, Pascual! Bueno, está regular, sí. Ah, pero no dice que apagó en el Pascual, Lómez, y le estamos haciendo menaya. ¡Tienes que... Ya, Cardiazal. ¡También querría el coche de todo! ¡Ah, apagado en el porro! Hombre, ese gobernador de San Andrés, ¿cuál es... ¿Qué es lo que persigue montando una cárcel? ¿Qué es lo que quiere? Él quiere hacer una cárcel donde la gente no quiere que la haga. ¿Y por qué la quiere hacer? Es que hay mucho malandrismo. No, porque ahí hay un gran contrato de tres mil y pico millones. Ah, es por el contrato. Cuando bien podía comprar un motel de esos que tiene el ADN y adecuarlo. Pero no, él quiere hacerla. Y entonces, para poder garantizar su acto dictatorial como gobernador de San Andrés, le pidió al SMART de la policía y a la Fuerza Naval que acompañaran a los constructores y que rodearan el lote para enfrentar de esa manera a la ciudadanía. De muy mal gusto el alcalde es el gobernador de San Andrés y obviamente en alguna instancia jurídica habrá forma de frenarlo. Jaime Nao dice, y lo peor para un chiste chimbo, esto acaba de pasar, me voy de este programa. No, 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 espérese que esto se mejora, Jaime. Sí, se mejora. Escuche las preguntas que vienen ahora y se van a mejorar, escuche. Esto viene con un homenaje hoy. También, Jaime, vuelvo. Hoy homenaje a la Champions League que le hemos seguido aquí en Caracol. A ver. Pascual, migraciada, culpables en el club militar. ¿Y eso qué tiene que ver con la Champions? ¿Es el himno de la Champions? ¿Y se lo tiró usted? No. Sí, señor director, así fui. A ver, Pascual, entendí el club militar. Sí, pues después de la renuncia al general en retiro, Ismael Medina, Ismael Silva, perdón, por el escándalo en el club militar, ha aparecido Teléforo Pedraza y ha llamado a Rodrigo Rivera, el ministro de Defensa, a que rinda sus declaraciones por lo que pasó en el club militar. Dice Teléforo Pedraza que se están nombrando permanentemente a generales en retiro, que no se hace seguimiento y que se nombran durante mucho tiempo y no se sabe qué están haciendo ahí, que tienen que responder todas las empresas industriales del ejército por el asunto y saber un nombramiento que se den por concurso y no a dedo a generales en retiro. ¿Sabe lo peor? Por eso lleva nueve años ese desgreño. Y claro, el de ahora renuncia y ¿quién responde? Alguien decía, si esto pasa en la parte privada, pública, con los contratos, ¿qué estará pasando en el ejército y quién los vigila, quién los controla? Eso no tanto. Los retirados aportan, hay cuotas. Y todo eso como que... ¡Qué horror! Pregunta. Don Gardis, de infracciones, ¿Qué número hay en Bogotá? Bueno, más o menos como la coronación. La subsecretaria de movilidad de Bogotá, una señora apellida Ospina, dijo que en promedio desde cuando se implantó el sistema de las fotomultas, han identificado a diario unos 600 conductores infractores. ¿Pero van pagando? Pues usted sabe que tienen que mandarles una carta a la dirección que tienen registrada a la hora de haber matriculado su vehículo y le dan un plazo para pagarla. Ya. El que le fue bien parece es a Sergio Fajardo. Pascual, ahí está en la línea. Bien, se cayó la ola verde haciendo una U. En su bicicleta. Escribió lecciones de mi cadera fracturada. ¿Cómo es eso? Un año está cumpliendo. Es su accidente. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, señor. Fajardo, futuro gobernador de Antiguo Quernán. Esas palabras tan tiernas, tan hermosas, las dije en mi blog. Lecciones de mi cadera fracturada. Lecciones, sí. Donde además, hermano, les cuento cómo es de peligroso hacer la U en Antioquia. Ah, en Antioquia. Y lo mejor de estar en esta silla donde me encuentro es que no me pueden aplicar la silla vacía. Porque yo ya estoy buscando eso, dejar esta silla, porque yo no me quebré. No. Lo que se quebró fue el conservatismo de Antioquia. Adiós. 38 millones de gracias. Y voy sobre ruedas por la gobernación. Muy bien, señor. Tenemos mensaje. Tiene que leerse ese blog, porque además habla de, pues, sin mencionar, de su separación matrimonial. Y cuenta más o menos todo. Chismos. A ver. Pero el asunto de la silla y de cómo pelean los aviones para poder que le faciliten una silla para poderse mover. Bueno, señor. El carrusel. En Bogotá, sí, señor. Una reunión bien extraña que se dio en el Hotel Bacatá para adjudicar el contrato de Maya Vial en el 2008. El contralor Miguel Ángel Morales Russi llamó a la directora del IDU y le dijo que por qué no se reunían durante un fin de semana completo en ese hotel, en el piso 15. La idea era aislar a los funcionarios de cualquier contaminación. Estuvieron durante tres días reunidos en ese piso. No se movieron vigilados por cámaras y un mes después adjudicaron dos de los contratos al grupo Nule por Maya Vial. Esos mismos contratos que tienen fuera de la alcaldía a Samuel Moreno. Pero me dicen que personas como Julio Gómez dijo que él no había estado en esa historia. Supuestamente estuvieron gente de la Contraloría y nueve funcionarios del IDU, del grupo evaluador de las propuestas que se presentaban, que eran 14 propuestas. Bueno, pues una vez más la policía y la fiscalía hicieron la extinción de dominio de bienes que ascienden más o menos a unos 80 mil millones de pesos pertenecientes al señor José Guillermo Gallón Henao, que aquí había hecho referencia hace unos días. Pascual, fueron 135 bienes. Bueno, pero qué. Mucho bien incautado y qué. Y qué. Ya no lo maneja nadie. Vea, mejor vámonos para el Pacífico. Ay, Caderona, 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 ven y meneate y remeneate con chocolate. Caderona, ven y meneate. Aquí llegó la negrita con sabrosura. Ven y morder y a protesta en buena aventura. Doto, estoy con Merardo Samé, Lucomi, Guasa, Isidro Guillao, Sabroso, Corozo, Pedro Nila, Pascualí, 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 Gardea Sabalí, Guasa Mayer, Efrosina Zimbaqueva, Lucomi y está el Doto. Señor, ¿qué pasa en Buenaventura? Se le quiere, doctor. Pide que por falta de garantías laborales e inseguridad, periodistas de Buenaventura no trabajaron hoy, doctor. Acá a rato son amenazados algunos integrantes de los medios de comunicación. Don Gard y Don Pascual van a fotografiar a los puertos y no los dejan entrar. ¿Qué sabemos, Don Gard y Don Pascual? El problema es que en Buenaventura había una especie de censura de prensa. ¿No, hombre? Sí, porque los medios de comunicación no los dejan entrar, a ellos no les facilitan, los presionan. Y como este próximo viernes llega el presidente Santos a Buenaventura para inaugurar el TC Buen, que es la obra más grande que se ha hecho allá en mucho tiempo, que es un nuevo puerto de contenedores del grupo de Don Oscar y Sasa. Algo es algo. Entonces, pues ellos quieren estar presentes allí y seguramente les han hecho muchas limitaciones. Martial Zavalli, hace poco, Noticias Uno mostró la agresión a un reportero gráfico por tomar unas fotos allá en ese puerto en Buenaventura. Tenemos serias propuestas, Buenaventura. Y Calderona, Calderona, Calderona ven y 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 ven. ¡Humor! ¡Arriba, rating! ¡Rápido! ¡Arriba, rating! ¡Arriba, rating! ¡Qué energía, qué entusiasmo! Ahora sí, pero te metes con la mano. No hagas perder tiempo. Pobre padre que entra un tipo a la casa y encuentra a la esposa con un enanito. Pascual. Que estaban ahí en esas, la esposa con el enanito. Y le dice el esposo a mi hija, ¿esto no me dijo pues que no me voy a volver a poner los cachos? Y sí, pero poquito a poquito, poquito a poquito. Cortados, pero sabrosos. Uno cortico que lo manda la mamá a echar. Dice así. Que el cliente le dice al mesero, ¿no? Esos clientes que molestan por... Bueno, 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 huelen a huevo estos vasos de rengifo ahora. Entonces, a ver, le dice, mesero. Sí, doctora Laura. ¿Las ostras saben amar? Dijo, no señor, yo viví con una y no. Nunca me amó. Muy bueno. Este es muy bueno. Está bien, está bien. Este es otro, este lo envía, pongámosle quien, la mamá de rengifo. Imagínate que... ¿Cómo se llama la mamá de rengifo? ¿Verdad cómo se llama la doña? Bueno, señor. ¿Doña Dora? Dora. Yolanda. ¿Yolanda? Yolanda. Bueno, ¿quién no hay demanda? Bueno. La mamá de yolanda, Dora. Hijo, imagínate que llegó ahí. ¿Llegó quién? ¡Papio, hombre! El señor de la casa... El señor de la casa, ¿no? Llega y le dice a la... ¿A la quién? A la ingeniera, a la que le ayudaba. Llega y le dice... ¡Marea! Y él estaba escuchando radio. Y yo, reíba. A la izquierda, le puse a la... Entonces le le dice... ¡Marea! ¿Qué pasó con las dos mascoticas que yo tenía en la aula? Como su merced me dijo que le prepararon unos pericos. Más bien, le pusemos una voz cálida y sensual. Artistas apasionados. Doctor Peláez. Y algo de humor, un chistecito rápido, don Pedro. Don Gravidito, un cordial saludo. Chistecitos rápidos, rápidos. Estaba en una fila. Estaba en una fila, ¿no? Sí. Y llegó un señor y le tocó a otro aquí en el hombro. Ah, no, fue en este hombro. ¿En este hombro? Sí, en este, en el derecho. Porque yo, como yo estaba... Disculpe, señor, esta es la cola. Dijo, no, ese es el hombro, la colita es más... Pero ahí va bien. Hablando de Transmilenios, una viejita le hizo parar el Transmilenio. Sí. Y milagro que lo haga parar a esas alturas de la vida. Hizo parar el Transmilenio y le dice al señor... Disculpe, señor, este bus me lleva al cementerio. Si se para al frente, sí. Lo que pasó, pasó con Revolcón.